Hola que tal, muy buenos días audiencia del periódico La Opinión que nos sigue a través de las redes sociales estamos transmitiendo completamente en vivo desde el municipio de Espinal en donde pues bueno está comenzando el acto cívico solemne en el marco del día de la bandera en estos momentos pues bueno las autoridades van a comenzar el director de seguridad pública municipal hará entrega de la bandera a nuestro presidente como máxima autoridad el presidente municipal constitucional entregará la bandera a la escolta conformada por el cuerpo de policías de nuestro ayuntamiento presenciaremos el recorrido de la escolta que porta la bandera ¡Avención! ¡Saludad! ¡Escolta a la izquierda! ¡Ya! 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 ¡Escolta a la izquierda! ¡Ya! Pues bien audiencia en el marco del día de la bandera las autoridades están conmemorando este día y pues bueno cabe señalar que las autoridades municipales van a abanderar a las instituciones educativas de esta cabecera municipal a todas las escuelas ¡Atención! ¡Hirme! ¡Ya! Enseguida se llevará a cabo el izamiento de nuestra bandera nacional a cargo del presidente municipal director de seguridad pública síndico único y el regidor primero de este honorable ayuntamiento al mismo tiempo entonaremos todos juntos el toque de bandera dirigido por la ciudadana Carla Guadalupe Gutiérrez Méndez las autoridades en estos momentos van a realizar el izamiento a la bandera es el alcalde, el presidente municipal Paulino Roberto Salinas Salgado el director de seguridad pública la regidora, la síndica perdón, el regidor y la síndica son quienes se van a encargar de realizar este izamiento a nuestra enseña nacional ¡Atención! ¡Saludar! ¡Ya! Ahí está en audiencia en estos momentos el alizamiento de bandera en este 24 de febrero que pues estamos conmemorando a nuestra enseña nacional ahí están viendo a todos los pequeños, a estos infantes de diferentes escuelas que hay aquí en la cabezora de la ciudadana se levanta en el barco de la ciudadana se levanta en el barco de la ciudadana se levanta en el barco de la ciudadana con un sol entre el destino divino muy adentro en el centro de la ciudadana ahí están viendo a todos los pequeños, a estos infantes de diferentes escuelas que hay aquí en la cabezora municipal y bueno, están muy atentos a este izamiento de bandera que en unos momentos más van a recibir de manos de las autoridades con respectiva bandera saludo a las personas que se mantienen unidas a esta transmisión que realizamos completamente en vivo desde la cabezera municipal de Espinal justo frente al palacio municipal sobre la calle 16 de septiembre donde se está efectuando esta mañana el acto cívico solemne en el marco de día de nuestra bandera nacional también va a haber un desfile con las banderas de algunos países que en unos momentos más estudiantes, empleados municipales van a participar con esta demostración con este desfile de las distintas banderas que se tienen en nuestro planeta es la información audiencia que estamos llevando para todos ustedes son tus gloriosas notas fuentes de fuerza y de valor por eso hoy las entonamos llenos de orgullo y de educación primaria estudiantes de educación secundaria y de televersidad de nuestro poderioso himno nacional estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural dirigido por el profesor José Jesús Salinas Paredes escucharemos ahora nuestro ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todas las personas que se mantienen unidas a esta transmisión que llevamos para el himno de Veracruz es un instrumento que preserva y reaviva la riqueza de nuestros valores culturales y artísticos y que hace presente nuestro pasado y nuestro futuro como buenos veracruzanos entonaremos con mucho entusiasmo nuestro himno a Veracruz bajo la dirección del profesor Juan Guerrero Ortiz vamos a escuchar ahora el himno a Veracruz 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 en el nombre tu llevas la verdad y razón de tu ser es color tan inmenso que elevas a tu pueblo que de amanecer tus culturas abrazan con hermanas, grandes pueblos con rojos al sol porque apuntos y mientas eternas en tu suelo brillante que son Veracruz 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 es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil Veracruz 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 No te canso en el santo de amor, Veracruz, siempre está, Eres tierra de paz y amor. Veracruz, Veracruz, No te canso en el santo de amor, Veracruz, siempre está, Eres tierra de paz y amor. Una fecha para conmemorar El más importante de los símbolos patrios, La bandera nacional mexicana, Es sin duda hoy, 24 de febrero. A continuación presentaremos la reseña histórica Donde se nos narra la cronología de la historia Que ha tenido nuestra enseña tricolor. A cargo del ciudadano Pablo Aldair Ramos Tirso. México, un país con acontecimientos históricos Que muestran increíbles hazañas, Actos, heroísmo y valentía, Hechos que se han quedado asentados para siempre, Personajes que, con su tenacidad, lucha y entrega, Se han convertido en figuras emblemáticas hasta el día de hoy, Seguimos recordando. A lo largo de la historia, Se han utilizado diversos símbolos Que han servido como referentes de nuestro país, Uno de ellos, nuestra bandera, La cual nos distingue de las demás naciones Y es muestra viva de la incansable lucha del pueblo mexicano. Hoy, 24 de febrero, Los mexicanos, en un gesto de civilidad, Nacionalismo y pertenencia, Hacemos remembranza de los pasajes históricos De nuestro actual emblema tricolor. Estandarte colonial. La bandera Cruz de Borgoña, O de San Andrés de las Tres Villas, Fue utilizada antes de la guerra de independencia Por el batallón del ejército realista de Tres Villas. Córdoba, Orizaba y Jalapa. Representa la Cruz de San Andrés, Que fue un símbolo militar y religioso En la defensa del régimen colonial Por parte de las autoridades noohispanas. Estandarte de Hidalgo. Fue durante la guerra de independencia Que el cura Miguel Hidalgo Usó una bandera del ejército insurgente, Que era un lienzo de la Virgen de Guadalupe. Ahora, este estandarte Se encuentra en el Museo de Historia Del Castillo de Chupoltepec. Bandera de José María Morelos y Pavón. Morelos utilizó esta bandera Hasta 1814. Se trata de un rectángulo color azul Que tenía en el centro Un águila con una corona Postrada sobre un opal Encima de un puente de tres arcos. Contaba con una inscripción Que en su traducción al español Significa Con los ojos y las uñas Igualmente victoriosa. Bandera de Iturbide Tras el movimiento de independencia Agustín de Iturbide Oficializó la bandera Poniendo unas franjas verticales Y cambiando el orden De los colores. En el centro Se colocó el águila Coronada sobre el opal. Bandera del regimiento De Iturbide o de infantería. Esta bandera Tenía las franjas diagonales En diferentes colores. Blanco, verde y rojo. En el centro Parecía un símbolo Que era una corona imperial Rodeada por una inscripción Bordada en hilos de seda Que indicaba religión Independencia Unión y regimiento de infantería. Esta bandera Fue pintada con acuarelas Y el escudo de la misma Estaba hecho con una aplicación De seda blanca. Bandera del batallón De los supremos poderes. En 1863 El presidente de México Benito Juárez García Abandona la ciudad de México Y se establece En San Luis Potosí Nombrando provisionalmente Como la capital de la república. El batallón De los supremos poderes Fueron las fuerzas Que resguardaron La recién creada Capital de la nación. Las cuales Fueron enviadas A luchar contra el ejército Inversionista francés. Bandera republicana Esta bandera Entró en vigor Cuando el presidente Benito Juárez Subió al poder Y la república Se estableció. Se eliminaban Las cuatro águilas De las esquinas Y se mostraba En el centro Al águila Sin corona Que devoraba A una serpiente. Bandera de San Blas El batallón de San Blas Fue un cuerpo De infantería Del ejército mexicano Fundado el 20 de agosto De 1823 En el puerto De San Blas Nayarit Con el nombre Del batallón activo Guardacostas de San Blas El batallón Acudió a diversas Acciones de guerra Que culminarían Durante la guerra De intervención Estadounidense El batallón Participó En la batalla De Cerro Gordo Y en la batalla De Chocultepec La bandera Tenía colocadas Los colores En sentido inverso Es decir Rojo Blanco y verde Teniendo en el centro Un águila real Posada en frente De las alas extendidas Devorando la serpiente Bandera porfirista Porfirio Díaz Quien gobernó México Durante más de 30 años Adoptó Una bandera Con el águila Viendo de frente Devorando a la serpiente Y parada sobre un opal Rodeada con una corona De laureles Bandera actual La bandera que hoy conocemos Se compone por tres franjas Color verde Blanco Y rojo En el centro Se encuentra El escudo nacional El cual Consta de un águila De perfil Sobre un opal Devorando una serpiente En 1968 El presidente Gustavo Díaz Rodas Ordenó no hacer Más modificaciones A la bandera Y su decreto Se ha respetado Hasta la fecha Después de haber Presenciado el desfile De algunas banderas Que muestran La cronología De los cambios Que ha tenido Nuestra bandera nacional Procederán A su nicho de honor Pues mil audícias Ese fue el desfile De la enseña Nacional Cómo ha ido cambiando Con el paso De los años Es importante mencionar Que pues bueno Desde el año De 1934 Se está celebrando El día de la bandera Cada 24 Es así como Hemos presenciado Esta tan importante Reseña histórica Nuestra bandera Es una de las enseñas Nuestra bandera 24 de febrero Nos encontramos aquí Rendidos Para conmemorar El día De nuestra bandera Nacional Hoy Es un día De gran significado Para todos los mexicanos Pues la bandera De nuestro país Es uno de los símbolos Patrios Que nos dan Identidad Y orgullo El honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional De Espinal Veracruz El día de hoy Para conmemorar El día De nuestra bandera Nacional Tiene a bien Llevar a cabo El abanderamiento A las diferentes Instituciones Educativas Que conforman Nuestra cabecera Municipal De Espinal Por tal motivo Vamos A proceder Para que nuestros Ediles De este honorable Ayuntamiento Den paso Correspondiente A este Abanderamiento De instituciones Educativas Vamos a ir Nombrando A los directores De los planteles Educativos Como se les Explicó En la reunión Pasada Van a ir Pasando al frente De los directores Para recoger Su bandera Y posteriormente Realizar Ustedes La entrega De bandera A su escolta Correspondiente Se encuentra Con nosotros La escuela Del CAM Educación Especial Pase Al frente La profesora Gladys Edith Lunaquín Directora Del preescolar Niños Héroes De Chacultepec En estos momentos Comenzó La entrega De las banderas A Las instituciones Educativas Está procediendo A la entrega Saludar Ya Saludar Firme Ya Ahí están Los chiquitines La directora Profesora Heidi Vanessa Francisco Vena Directora Del preescolar Niño Antillero Son cinco Preescolares Los que están Van a ser Abanderados Ahí estamos Viendo En estos momentos A la niña Que va a ser La Portadora De Este Símbolo Patrio Profesora Lucina Cabrera Álvarez Directora Del preescolar Carl Tucuni La escuela Profesora Lucina Morales García Directora Del preescolar Juan Escotia De manos De la presidenta Del DIF La maestra De la escuela Juan Escotia Pues bueno Ahí recibe Él Uno de los símbolos Patrios Y Procede Profesora Sara Lisbeth Pérez González Directora Del preescolar María Amalia Escalante Cinco Prescolares De que lado Se encuentra La primaria Telesecundaria Telebachillerato Cobae Y finalmente La universidad Veracruzana Intercultural Están los pequeñines Lamentablemente Asoleándose Continuamos Con las escuelas Primarias Profesora Día Almaichel Pérez Césenes Directora De la primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Van ahora Con las Instituciones Primarias Aquí vemos A los chiquitines Ya un poco Desesperados También El sol Está Pues dándoles De frente Sin embargo Pues bueno Ya Faltan poquitas Poquitas escuelas Que abanderar Y finalmente Pues bueno Ahora Ahora corresponde Al Profesor Israel De Jesús Olmos Álvarez Director De la escuela Primaria Adelina Ricaño Viene el director Ahora De La escuela Adelina Ricaño Y procederá A Abanderar A su Escolta Esta es una de las Las instituciones educativas Que Es una de las Están Están atendiendo A los infantes A los niños Que estudian En esta escuela Profesora Adelina Ricaña Acabo de recalcar Pues bueno Hay La técnica Agropecuaria Nombra 93 También van a ser Abanderados La telesecundaria El telebachillerato Profesora Juana Pacheco Núñez Directora De la escuela Primaria Luis Donaldo Colosio De esta manera Audiencia Se va Realizando El Abanderamiento De estas Escuelas Son 14 A las instituciones Educativas De distintos Niveles Que pues Están recibiendo De manos De las autoridades Este símbolo Patria Ahora corresponde A la regidora Segunda Hacer la entrega De La otra bandera Profesor Profesor Manuel Omar Díaz Ortega Director De la escuela Telesecundaria Benemérito De las Américas De las Américas Atención De las Américas Escolta Firme Ya Ya Salud Segunda Ya 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 Romeo Gómez González, director de la Escuela Secundaria Técnica número noventa y tres. ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Profesor Francisco Arriaga Sánchez, director del Tebaer El Espinal. ¡Atención, escuelta! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! Profesor Álvaro López Lovato, director del Covarec número veintisiete, señor Fidel Fajardo Juárez. ¡Atención, escuelta! ¡Saludar! ¡Ya! La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. Es así como este honorable ayuntamiento ha realizado el abanderamiento social a las diferentes instituciones educativas que conforman nuestra cabecera municipal. A continuación, recibamos unas palabras muy importantes de nuestro presidente municipal constitucional de este honorable ayuntamiento, el ciudadano y el ciudadano. El ciudadano ingeniero Pablo Hino Roberto Salinas Salgado. Hablar de la bandera nacional es hablar del respeto y es el lienzo picolor que a través de la historia se utilizó como un estandarte en muchas batallas. Muy buenos días, muy buenos días, honorario cabrito, directora de área, público general. Es muy grato para un servidor poder dirigirme con todo respeto a todos ustedes. Es común que cada lunes elevemos honores a este símbolo que nos representa en todo el mundo. Lo hacemos con toda nuestra honestidad, con el respeto y el amor que le guardamos a nuestra patria. Porque siempre está en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde vamos. Mientras sigamos indicando el ciclismo y que significa nuestros símbolos, México fortalecerá su unión, será fuerte e independiente. Por eso es muy importante que los niños, los jóvenes, los maestros, los empleados municipales y todos les damos homenaje para recordar la historia tan importante. Hoy pudimos apreciar en el recorrido de la tentación visual la transformación de nuestra bandera y nos dimos cuenta de la riqueza que guarda en sus tres colores. Audando a este hicimos el abanderimiento de los catorce planteles educativos de la cabecera municipal, contándoles una bandera a cada uno de ellos. Asimismo, quiero agradecer su apoyo y respaldo cívico a todos los que participaron en este evento. Porque no respondieron a una convocatoria, respondieron a la historia que simboliza nuestro labor opatio. Y decirles delante de él que hoy no hay gobernantes ni gobernados, que solamente hay mexicanos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del alcalde municipal, Paulino Roberto Salinas Salgado. Una vez escuchado palabras tan importantes de nuestro presidente municipal, este general ayuntamiento de Espinar, Veracruz, agradece a todos los presentes, a las diferentes instituciones educativas que conforman nuestra cabecera municipal por su presencia en tan conmemorable acto cívico. Muchas gracias, amigos y amigas, a todos los presentes, que tengan un bonito día. Pues bien, audiencia, nos despedimos con estas imágenes en el día de la bandera. Y pues, no queda más que decirles que tengan un excelente día. Y que pueden ustedes regresar a sus instituciones educativas correspondientes. Buenos días. Igual fue.